¡Hola chicos! Mi nombre es Kenky y sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión uno de Resident Evil 7. Les adelanto que por supuesto yo no tuve una copia de análisis, Capcom no me dio nada de eso, por lo que mi reseña de Resident Evil 7 no la podía sacar el día que salió el juego. Por obvias razones, ese día recién empecé a jugar. Entonces, he estado jugando Resident Evil 7 y como mi reseña no va a estar lista aún, porque quiero jugarlo bien 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 para dar mi opinión completa. De momento voy a darles mis impresiones del título, y mis impresiones a estas alturas son habiendo jugado ya la mitad del mismo. Así que creo que son unas opiniones bastante ya formadas, por supuesto no del producto completo, pero ya me puedo hacer una idea, ya me he hecho una idea de lo que es Resident Evil 7. Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! ¡Muy bien! Resident Evil 7, la séptima entrega de la saga principal de Resident Evil. Por alguna razón Capcom decidió cambiarlo a primera persona. Esto nos dejó y levantó en su momento muchas dudas. Todo el mundo decía, ¿será que están tratando de copiar la fórmula de Outlast? ¿Están tratando de copiar la fórmula de Amnesia, de BT? Sí, y lo cierto es que a diferencia de lo que la mayoría de la gente supone de que este juego es un PT vanagloriado, para nada. Este juego de PT no tiene nada. Ahora, ¿ayudó el cambio de tercera a primera persona en este juego? Yo diría que sí. Yo diría que ayudó bastantísimo, porque la perspectiva en primera persona realmente te hace sentir como que eres tú quien está explorando la mansión. Ahora, antes de continuar con cosas positivas, quiero hablar un poco de las cosas negativas que le he encontrado al juego, y dejar el resto de cosas positivas al final del video para cerrar obviamente en un tono positivo. Cosas que no me han gustado mucho del título. En primer lugar, la dificultad. Yo empecé a jugarlo en normal, según yo, para pasarlo rápidamente y poderles darle mi impresión rápido, pero me arrepentí de esa decisión, porque el juego es fácil. Aún en normal, el juego se siente demasiado fácil. He muerto, por supuesto. He muerto unas 6, 7 veces. Pero he muerto no porque el juego es difícil, sino porque simplemente no he sabido qué hacer, y por lo tanto he terminado acorralado, he terminado recibiendo demasiado daño, que normalmente uno no recibiría si es que tú supieras qué es lo que debes hacer. Entonces, los enemigos inclusive no son tan complejos de matar, los propios Molded son relativamente sencillos de matar. Inclusive, tengo la impresión de que el juego le baja la vida a los jefes finales, a los Molded, cuando pierdes, mueres y vuelves a jugar. Lo cual, para mí, fue algo innecesario, ¿no? De que en la segunda vez que te enfrentas a un jefe final, sea más fácil derrotarle, porque le bajaron intencionalmente la vida. Otra cosa que no me ha gustado del título tanto es que la mansión, no es una mansión realmente, es como una hacienda, una propiedad enorme que estamos explorando, porque son varias casas que se exploran. No es tan grande como uno hubiese querido, es más pequeña, creo yo, es más pequeña que la mansión del primer Resident Evil. Y bueno, el primer Resident Evil tampoco es que era la mansión, también era una propiedad enorme con cementerio y toda la cosa. Entonces, en ese sentido, creo que el mapa es un poco más pequeño, se siente un poco más lineal de lo que hubiese normalmente sido, creo yo, como un mapa un poco más grande, con un poco más de libertades, de opciones secundarias de hacer. Ahora, otra cosa que quizás me parece un contra del juego, un poco grande, es que llevo jugando más o menos la mitad del título, lo digo por el capítulo en el que me encuentro, y he jugado algo así como tres horas y media. Entonces, como que el juego es bastante corto. Y eso para haber sido la primera vez que lo juego, me imagino que si lo juego en una segunda ocasión, ya sabiendo dónde tengo que ir, etc., lo podría acabar facilito más rápido, muchísimo más rápido. Este no es un contra propiamente dicho, pero el juego viene solo en el español ibérico, Capcom. ¿No tenían plata para hacer doblaje ibérico y neutral para la región latinoamericana? ¿No? ¿En serio? Y yo creo que de momento esas son las cosas que no me han gustado mucho del título. Las cosas positivas, por otro lado, me gusta que hay variedad de armas, una buena variedad de armas, sin embargo, nunca te sientes tú como que tienes demasiadas balas, demasiadas armas para enfrentarte a los enemigos, más bien por el contrario. En la mayoría del juego vas a tener, lo más recomendable es esquivar a los enemigos y seguir tu camino, para no gastar innecesariamente balas. Eso, por supuesto, con la excepción de cuando te enfrentes a un jefe final. Cuando te enfrentes a un jefe final, ahí el propio juego te acercará con bastante munición. Entonces al jefe final le vas a enfrentar, pero hecho rambo, ¡bum, bum, 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 bum! Hay bastante acción y los combates son bastante frenéticos. Entonces, en ese sentido, me parece bien, es decir, cómo se van intercalando estos segmentos de pura acción contra los jefes finales y segmentos en los que más tienes que ser estratégico, correr, etcétera, evitar confrontación con el resto de enemigos, lo cual resultaría un poco irónico, ¿no? Pero esta mezcla le ha sentado bastante bien al título. Asimismo, me ha gustado bastantísimo, bastantísimo, el estilo Metroidvania del título, que es el mismo estilo del primer Resident Evil, de Resident Evil 2-3, es decir, tienes un lugar que tienes que ir explorando, tienes que ir consiguiendo cosas, llaves, y ir resolviendo puzzles, o rompecabezas, para ir desbloqueando nuevos segmentos, nuevas zonas de este lugar. Eso para mí le ha sentado muy bien, eso es característico de Resident Evil, el juego ha pegado muy bien ahí. Y eso es lo que uno quería, tener que estar curioseando, decir, bueno, ¿a dónde se irá este pasadizo? Mira este sótano, ¿quién está la puerta? ¿Qué hora atrás de esta puerta? Eventualmente todo se va viendo, pero es divertido ir explorando, ir curioseando. Para mí otro punto que ha sido bastante fuerte, es cómo se va desarrollando la historia. Si bien el juego carece de cinemáticas, bastante de cinemáticas, el juego tiene bastantísimo lo que es lo típico de Resident Evil, las cartitas, los diarios, recortes de periódicos, en donde te vas enterando un poco de la historia de los personajes, de los villanos, y es ahí para mí donde el juego capitaliza bastante, porque, por supuesto, si es que quieres solo jugar, y no quieres mucha cinemática, está ahí. Pero si quieres enterarte de la historia de fondo de los personajes, de los villanos, tienes eso. Y yo sí he ido leyendo bastante estos diarios, estas cosas, y me ha resultado bastante fuerte, porque increíblemente, a mitad del juego que estoy, he terminado teniendo empatía por los bakers. Increíble. Es decir, no me malinterpreten, no siento remordimiento de haber matado a quienes ya he derrotado, pero terminé sintiendo empatía por lo que les pasó. Entonces todo está muy bien, la historia de fondo de la esposa de Ethan, muy bien, bastante bien desarrollado, bastante bien lograda, tiene unos giros argumentales un poco interesantes, bastante interesantes, quizás el personaje que no se le desarrolla prácticamente nada es al protagonista, pero eso no necesariamente para mí es algo malo, porque debido a que no desarrollan mucho al personaje, entonces tú sientes que quien está en la mansión, ahí explorando, no es Ethan Winters, sino es, por ejemplo, en mi caso es Kenk. Entonces eso me ha gustado bastantísimo. La variedad de enemigos, la verdad sea dicha, no es tan grande, sin embargo están ahí, son molestosos, y la verdad sea dicha, no he echado de falta a los zombies característicos de la saga. Ahora, en cuanto a gráficos, para mí el gran, gran, gran problema del juego, no tanto son los gráficos, es que hay bastante contraste entre ciertas cinemáticas y el que es el motor gráfico interno del juego. Algunas cinemáticas se ven súper realistas, súper, súper realistas, otras cinemáticas se ven... La propia apariencia de los personajes no me ha terminado de convencer, se ven hechos como si fueran de plástico, entonces como que, ah, no me terminan de convencer. Pero en cualquier caso, no le resta para nada a lo que es el título. Y más o menos esto es todo cuanto puedo decir hasta lo que he avanzado del título. Hay un par de temas más que quisiera abordar, pero realmente no quiero dar una opinión como si fuera definitiva, habiendo jugado la mitad del título. Entonces, de momento estas son mis impresiones, me ha gustado bastantísimo el juego. Si ustedes me preguntan de momento qué nota le hubiese dado, yo diría un 8.5 sobre 10. Creo que es una nota bastante acercada a lo que es este juego. Ojo, el juego es muy, muy bueno. Creo que es un digno sucesor de la saga. Mejor que Resident Evil 5 y 6 para mi gusto. Y bueno, chicas y chicos, ese ha sido el video por el día de hoy. Espero les haya gustado y si es que fue así, no se olviden de darle un gran like y compartirlo. Déjenme saber en los comentarios qué opinan de Resident Evil 7 si es que lo han jugado. Eviten spoilers aún. En su momento voy a hacer un video de la historia de Resident Evil 7. Voy a hablar de spoilers a fondo, de mi opinión, de los personajes, de ciertos cameos, etc. Así que de momento les pido que eviten mencionar spoilers. Pero en cuyo caso no se olviden de suscribir para más videos de Resident Evil, específicamente de Resident Evil 7 en el futuro y para más contenido relacionado a los videojuegos en general todos los días. Nos vemos conmigo en el siguiente.